El Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través de su Dirección de Obras Públicas intervendrá 13 kilómetros de camino de la Ruta Nacional 612 Zambito de Cotobrús, misma que pasará de lastre a asfalto, incluyendo la construcción de los sistemas de drenaje de la ruta. Esta es una vía clave para fomentar el turismo en la zona, ya que esta ruta de travesía permite conectar Aguas Claras, Colonia Gutiérrez Brown, Santa Elena, permitiendo un ahorro de una hora en los tiempos de desplazamiento. En total se invertirán 2.988 millones de colones provenientes del presupuesto del MOP y la empresa Also Frutales S.A. adjudicaria de la obra contará con 164 días naturales para completar los trabajos. En los próximos días se avanzará en los requerimientos previos al inicio de los trabajos, mismos que se espera arranquen a mediados de este mes de noviembre. Esta obra forma parte de una serie de intervenciones que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se realiza en distintas zonas del país con las que se busca mejorar las condiciones de transitabilidad por rutas que son claves para el comercio y el turismo de las comunidades.